Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en una edición especial de El Chapucero Televisión con Mauricio Rodríguez y con Simón Levi, que es nuestro invitado. Nos tardamos un poco en enlazar e intentando driblear, ¿no? Los obstáculos tecnológicos, pero lo podemos hacer. Simón Levi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, Simón. Simón Levi, ¿no? La verdad es que nos da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista que Mauricio gestionó también, que finalmente... No, gracias Mau. Gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están acompañando en la señal. Pues a ti Simón y vamos a arrancar, vamos a arrancar con los temas importantes. Yo creo que amerita pues lo que es el tema del día de hoy, que es el que está en boca de todos, incluso ya el propio Andrés Manuel hizo un comentario al respecto. Toda esta situación, esta crisis humanitaria, porque ya no hay otra manera de describirlo, lo que está pasando en los Estados Unidos y sobre todo que también con miras a lo que sería ya la nueva relación bilateral México-Estados Unidos con un nuevo presidente, mientras que viene de salida pues como que ya está tirado muy al suelo. Simón, ¿tú cómo ves todo esto? Bueno, primero me parece muy grave lo que hoy está sucediendo y lo que ha venido aconteciendo en los últimos días. Me parece que es en realidad un crimen lo que está pasando en la frontera con Estados Unidos. Me parece además muy tardía la reacción del gobierno mexicano y además muy frívola, muy, muy tímida la manera en cómo ha reaccionado. Yo noto miedo, noto mucho cálculo y veo muy poco humanismo en lo que está sucediendo. La reacción que hoy tuvo Videgaray me parece completamente fuera de tiempo. Y bueno, siempre marcando punto y pauta a Andrés Manuel López Obrador de manera muy clara, reiterando y señalando lo que debería de estar sucediendo, haciéndole la chamba al gobierno en realidad. Me parece grave que el gobierno tenga estas omisiones y me parece que sean tan timoratos, que sean tan tímidos y definitivamente no podemos estar permitiendo lo que está sucediendo. Es un tema de regresar incluso a la época del totalitarismo, del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y a mí como mexicano de verdad me avergüenza el gobierno que tenemos. Oye Simón Levy, pero el problema es que aquí está entrampado un poco pues México como país, ¿no? Porque finalmente tiene al TLC Donald Trump de rehén y bueno, supongo que también esto gira mucho en torno a la renegociación del TLCAN. Y entonces yo creo que es lo que un poco evalúa Peña, Videgaray y todo. Bueno, es que si presionamos mucho a Trump en una de esas amenazas con salirse, tumbo el peso. Eso es un asco, porque antes de las mercancías están las vidas y están los niños. Pero aún así, ¿tú cómo crees que Obrador, por ejemplo, ya como presidente, que va a ser, es muy probable, ¿no? A partir del 1 de diciembre. Y aún así yo creo que se va a meter a la política internacional a partir de 2, 3 de julio. ¿Cómo crees que debería resolver un problema, por ejemplo, como este? El tema de niños, pues mexicanos, que no son muchos según Videgaray, pero hay varios que han sido separados de sus padres de familia. Mira, una cosa es la política comercial y otra cosa es la política migratoria. Y él, al final de cuentas, hoy Trump lo declaró con toda claridad. Está queriendo presionar para la construcción del muro. Yo te diría que, bueno, y Trump negocia como si estuviera en un casino. Y yo creo que es muy importante tener muy clara su personalidad. Ahora, para contestarte, yo creo que en la parte del Telecán, nosotros evidentemente el propio Andrés Manuel López Obrador ha mencionado la importancia de que permanezca el Telecán. Pero lo que no podemos perder como mexicanos es la dignidad. Lo que no podemos tolerar es el trato inhumano que tienen, que están sufriendo los niños y la separación que están teniendo de sus familias y de sus padres. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender muy claro hacia dónde va a ir el futuro del Telecán. México tiene, al formar parte de la Organización Mundial de Comercio, prácticamente se adhiere a la normatividad de la propia OMC. Y ahí funciona lo que significa las cláusulas de la NMF, de Nación Más Favorecida. Y al final del día, bueno, México tiene maneras de poder seguir o no seguir incluso con el Telecán. En mi particular punto de vista, aunque evidentemente el Telecán debería de estar siguiendo, lo mejor que le podría pasar a México para poder de verdad emanciparse económicamente es ponerle una pausa a la manera en cómo hoy será el Telecán y entrar a una etapa de política industrial, a una etapa de poder fortalecer el mercado interno. De nada te sirven tantos tratados de libre comercio si no tienes una política industrial, un mercado interno, empleo y sobre todo el que hoy es obrero, que quiera capacitarse y que el día de mañana se quiera transformar en ingeniero, pues no puede hacer. Entonces, tenemos prácticamente tratados con 45 países. Yo no veo resultados positivos. Tenemos déficit prácticamente con casi todas las regiones y el superávit que tenemos con Estados Unidos es ficticio. Y en relación al tema migratorio con el tema de los niños, lo que está sucediendo, no es permisible lo que está sucediendo. México no puede tolerar lo que está pasando. Y si la amenaza es la cancelación del Telecán, bueno, evidentemente no podemos estar cayendo en chantajes. Sí, porque es lo que parece, ¿no? Que finalmente, pues la lentitud con la que Peña y Bedegaray salieron el día apenas hoy a hablar sobre el tema cuando estalló esta crisis desde el lunes, ayer martes, miércoles y parecería que los norteamericanos defienden más a los migrantes indocumentados, algunos mexicanos, varios centroamericanos, que los propios autoridades mexicanos dicen, bueno, ¿y dónde está? La verdad es que nunca se parecía. Así es. Mira, yo creo que Estados Unidos necesita más de México que México de Estados Unidos. Yo quiero ver que un día la economía de Estados Unidos se pare o deje de funcionar gracias a que los mexicanos no trabajen allá. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tener mucha claridad de la fuerza, del poder del migrante. Y también hay que dejar claro una cosa. Evidentemente, esto está pasando, este fenómeno de la migración, lo que está ocurriendo es gracias a la enorme irresponsabilidad del modelo económico y del modelo neoliberal que ha hecho que las familias se tengan que estar desplazando. Tampoco no es una enorme irresponsabilidad, digamos, del gobierno de Estados Unidos, pero lo que está haciendo, el trato inhumano y separar a las familias, eso no puede suceder. Simón, mira, fíjate que en esto que estamos hablando, donde justamente a Trump no le importa mezclar la gimnasia con la magnesia. Fíjate que, pues Andrés Manuel ya lo ha dicho, son muchas políticas que él ha planteado en esta campaña que no son o no van a ayudar a Estados Unidos. Está la franja fronteriza esta, ¿no? Que obviamente es atraer industria al país. Así es. Y obviamente a costa de la industria al sur de los Estados Unidos. Está lo de las compras de la gasolina, que dejarle de comprar ya a Estados Unidos va a acabar con buena parte de la industria también del sur de los Estados Unidos. Está el tren transísmico, que este ya está propuesta, incluso él lo ha dicho, para fortalecer las necesidades que tienen los asiáticos para el traslado de las mercancías, sobre todo a la costa este también, de los Estados Unidos. Y que significaría un déficit para ellos también. Entonces son muchas decisiones en las que, pues Trump yo creo que no va a estar nada feliz. Y este tipo de temas también los puede usar como REN. ¿Tú cómo ves todo esto evolucionando? Porque realmente estamos hablando del telecam, pero buena parte también de estas políticas no son precisamente para respaldar un telecam. Bueno, mira, yo creo que México tiene que tener muy claro cuál es su peso y su papel en la geopolítica actual, lo que debe estar realizando México en los siguientes años. Me parece que Asia-Pacífico juega un papel muy importante, el caso de China también, el caso de América Latina. Es decir, México tiene otros horizontes. Y Estados Unidos lo que viene haciendo es, está generando una serie de frentes importantes. La semana pasada, el viernes, le puso aranceles a China arrancando una guerra comercial. China esta semana le regresa prácticamente la misma respuesta. Entonces viene a un aislamiento por parte de Estados Unidos. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la integración con Estados Unidos es natural. La integración con Estados Unidos no depende de un tratado de libre comercio. El flujo migratorio, la idiosincrasia, la propia geografía y ya 25 años de integración de alguna manera con Estados Unidos, eso no se va a detener y no lo va a detener un tratado de libre comercio. Entonces yo creo que hay que aprender a respetarnos más, hay que tener muy claro lo que tenemos que hacer. Pero además me parece que es muy importante lo que Andrés Manuel López Obrador está planteando. él va a ir a las causas. Cuando gane la presidencia y cuando triunfe el movimiento de la generación nacional, en la parte norte del país, como la parte sur, sureste, van a tener un importante impulso en materia de desarrollo económico porque se van a convertir en zonas o áreas en donde lo que hoy, donde hoy hay crimen, donde hoy hay problemas de narcotráfico, bueno, va a venir una presencia del Estado en donde ha habido, donde ha habido fundamentalmente la ausencia del Estado como tal. Van a haber proyectos de inversión, proyectos de infraestructura y lo más importante, política, social y desarrollo regional. Es más que superar el sentido comunitario y en ese sentido yo creo que eso será una gran respuesta para lo que viene haciendo Estados Unidos. Este, Simón Levy, ¿no? Que bueno, ahorita, pues, según yo, estás ahorita trabajando en el gobierno de Mancera, digo, para hablar un poco más de ti, pero también eres de Morena y estás apoyando a la proyecto de López Obrador. No, yo no trabajo ya en el gobierno de la Ciudad de México. No, ya no. Ya no. Entonces, ahorita estás ya de lleno apoyando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Así es, así es. Oye, este, aún así, fíjate que quiero hablar sobre un tema que también vi aquí en el chat y creo que sí se me hace importante. BlackRock, este banco, ¿no?, de inversiones que, bueno, se dice que es el más grande de todo el mundo y que, pues, siempre se contó, siempre estuvo ahí de que finalmente tenía amenazado que si ganaba López Obrador iba a retirar 40, 50 mil millones de dólares de un día para otro, provocó una devaluación, lo que, bueno, sí, hubiera provocado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, lo cierto es que se reunió López Obrador con los miembros ejecutivos de BlackRock, que también son dueños de City Banamex, ¿no? Están ahí metidos, ahí metidos en esa parte. Y parece que ahí, Simón, las cosas empezaron a caminar un poco mejor, ¿no? Como que parece que finalmente había una especie de, pues, no sé, como que mala percepción de López Obrador allá en Wall Street y después de esa reunión como que las cosas se medio apaciguaron. ¿Tú cómo la ves? Pues sí, justamente cuando uno escucha de propia voz a Andrés Manuel López Obrador y escucha también a su equipo económico y escucha el modelo económico que está planteando, pues da certeza. Ahorita le ponía un tuit a, digo, perdón por el comercial, pero no. Ahorita familiar y sigue con el mismo rollo, ¿no? Con el mismo asunto del populismo. No saben otra cosa más que el mismo choro, el mismo rollo mareador del populismo. Y al final del día, cuando Andrés Manuel se sienta con City, con los grupos de inversión, tanto en Wall Street, y ahí hay un trabajo muy importante que Alfonso Romo está realizando, no solamente en el norte del país, sino con todos los sectores empresariales. Gerardo Escribel también está haciendo un trabajo muy importante y Abel Iber. Bueno, pues la gente escucha y entiende. ¿Y qué es lo que entienden los inversionistas? Bueno, que primero va a haber un Estado que va a ser capaz de generar certeza económica, macroeconómica, pero evidentemente también certeza social. Cuando se entiende claramente hacia dónde van a ir las inversiones, hacia dónde va a ir el desarrollo social, el desarrollo como tal de la política económica de López Obrador, la política fiscal y la política monetaria, pues da certeza y da certidumbre y da tranquilidad. Entonces, no es una coincidencia esta tranquilidad el que Andrés Manuel esté dando a los mercados. Yo te diría que hoy el que el dólar esté en 20 de 20.85, bueno, yo lo dije en octubre del año pasado, decía yo que estaba yo loco cuando anuncié esta subida del tipo de cambio y lo que iba a venir sucediendo. En realidad, esto será más por la incertidumbre del Telecán que por un triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en realidad, hoy lo que calmaría los mercados es la presencia y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la certeza social es la mayor causa de certeza económica. Fíjate que veo unos colectazos, hablando ahorita de BlackRock, pero aquí en México veo, siento ahí algunos colectazos todavía de algunos intereses financieros. Y luego está, bueno, lo de Bancomer, la llegada de Serrapuche. No sé cómo ves tú esa designación, sobre todo porque la tarjeta que le pasaron a los medios, que todos lo dijeron, es que, oh, llega gran negociación, negociador del Telecán con Salinas llega a Bancomer. Así como que, eh, mira Andrés Manuel, ahí tenemos a alguien que te va a ayudar. No sé. Y esto está antecedido por lo de Guillermo Ortiz, ¿no? Y todo esto que estuvo sonando para desbancar a Carlos Urzúa. ¿Tú cómo ves este nombramiento, sobre todo el de Serrapuche? Sí, bueno, y dilo también el nombre de Santiago Levy. Yo creo que lo primero sin fijarlo. Tuve que cambiar ahí el nombre de Simón. Lo puse en letras mayúsculas porque pensaban que sí me ven porque no los estoy viendo. Sí, sí, nosotros sí te vemos. Sí, sí. Muy bien, pues, mira, básicamente están dando, no quieren, no quieren aflojar el paso. Están haciendo su cabildeo, están haciendo, se meten ahí como el agua, ¿no? Como la humedad en los, en las instituciones internacionales. Y están de alguna manera, pues, a lo mejor amedrentando. Yo creo que no puede haber en el equipo, digo, yo no soy nadie, pero me estás preguntando mi opinión. Y yo te lo digo, pero yo creo que no puede haber nadie que represente el modelo económico neoliberal en una nueva etapa de transformación económica, política y social en este país. No puedes tener a ningún embajador del neoliberalismo en el presente y en el futuro en un gobierno que va a transformar el país y que evidentemente no cuadra y no hay nada que se parezca entre lo que ellos plantearon, entre lo que ellos defendían, entre el modelo económico, entre lo que ellos representan y lo que está planteando el modelo económico de López Obrador. Yo creo que evidentemente Carlos Urzúa, Gerardo Esquivel, en fin, quienes vayan a venir en el equipo económico no tienen nada que ver con el pasado y mi apuesta es hacia ello. ¿Qué tanto? Porque también se habla mucho de este Consejo Mexicano de Negocios. Yo siento que ya hay, cada vez hay un apoyo o pues ya la aceptación de que Andrés Manuel va a llegar a la presidencia, pero todavía hay este grupo, hay un grupo de empresas por ahí, todavía Bancove. No te creas, no te creas, no te creas, están haciendo su de la Lucia, hay que temerles. Porque también si es que este grupo de empresas son dueños del país, si pueden boicotear y arruinar lo que sería un nuevo proyecto de nación, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es el peso de estas empresas, Santiago? Mira, yo no quisiera hablar de todo el paraguas del Consejo Mexicano, de la cúpula, pero hablaría de algunos. Yo creo que algunos miembros de ese tipo de organizaciones piensan que todavía puedes colonizar a las mentes de los trabajadores, de los colaboradores en México y que la gente, porque necesita un sueldo, los van a poder manipular por quien votar. Y eso, ese latifundismo mental ya no puede ser permisible, ya no lo podemos tolerar. Y yo creo que la gente ya no se chupa el dedo, ya eso ya no va. Entonces, por un lado. Por el otro lado, no me confiaría. Están haciendo una guerra sucia, silenciosa. Mira, quiero aprovechar el espacio para dar mi vaticínio de lo que creo que va a ser la elección. Hoy Andrés Manuel está con una diferencia de alrededor de 22, 23 puntos aproximadamente, ¿no? En las promedio. Yo creo que va a ganar por no más de 5 o 6 puntos por la guerra sucia que van a hacer. Entonces, no va a ser un triunfo tan holgado. Yo es lo que pienso. Viene una guerra sucia, muy silenciosa, muy callada. Y la gente tiene que salir a votar. No nos podemos confiar. Tenemos que salir a convencer. Digo, cada quien que vota por quien quiera. Yo, porque estoy a favor de Andrés Manuel López Obrador y aquellas personas que también lo estén, yo creo que tienen que salir a convencer. La semana pasada, en una reunión familiar, les da miedo a la gente decir por quién van a votar. Y les da miedo. Son pistas de clóset. Entonces, a mí eso no me gusta. No me da mucha tranquilidad. Yo creo que hay mucho prismo oculto. Hay mucha gente que le da miedo el cambio. Y hay que seguir haciendo conciencia. Y por eso es que no hay que confiar. Oye, pero esa cifra que estás dando, la verdad es que, pues, para los que nos están escuchando es, pues, preocupante. Porque si vemos que las últimas encuestas ponen a Obrador alrededor de 30 puntos de ventaja, incluso algunas. Y tú dices que va a ganar Obrador entre 5 y 6 puntos, pues va a ser muy similar al triunfo en dado caso de Peña Nieto sobre Obrador hace 6 años, ¿no? Sí, contundente, pero tampoco aplastante ni arrastrante. No lo veo. Te voy a decir por qué. Porque al final el PRIAN son lo mismo. Se van a juntar y muchos gobernadores van a estar operando a favor del régimen. Y van a vilipendiar mucho dinero. Van a gastar mucho dinero. Mira, el fraude más o menos cuesta alrededor de 60 mil millones de pesos. Es un cálculo aproximado que yo hice. ¡Wow! Por eso ve el endeudamiento enorme que tiene el país. Y ellos son los responsables. Entonces, yo no me confiaría. Mira, que se guarde el video, lo veremos en YouTube en unas semanas. Y qué mejor, digo, para mí sería el regalo de mi vida ver un triunfo bien holgado de Andrés Manuel. Pero, bueno, de todos modos, ¿no? 5 o 6 puntos ya no es tan holgado. Pero ahora sí tú sí ves un triunfo. ¿No ves que el fraude vaya a ser suficiente para darle la vuelta? Mira, en economía se dice, si todo permanece constante, Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República. Le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. Él va a ganar la elección. Si hay algo en donde la gente no sale a votar, si hay un clima de violencia en el país, hay regiones. Mira, se las van a gastar de todas, de todas, todas. Un régimen como el PRIismo, el PRIAN, no se acaba así de fácil. Y no hay que irnos con la pinta de que ya están resignados y de que esto es así. Yo no me confiaría. Entonces, yo tengo mucha cautela. No creo en el triunfalismo. Creo que tenemos que trabajar. Creo que tenemos que seguir convenciendo a los jóvenes. Mira, México es un país futbolero en donde la memoria es muy corta. Mira, ayer el propio Mares estaba confundiendo una elección con una quiniela. Por favor, hazme el favor de insultarnos. Así la inteligencia. Eso es, es que es increíble. Es kafkiano, es surrealista. Es, 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 es. Bueno, no sé ni qué palabra ya ponerle. Entonces, la verdad es que me da risa, me da risa y al final del día, por eso yo hablo de mesura, hablo de mucho cuidado y de mucho trabajo en campo. Yo creo que el que la gente esté cuidando las casillas, el que no permitamos que haya un fraude, pues eso es lo que va a gritar que haya un cambio. Pero sí veo un triunfo de Andrés Manuel, sí lo veo con toda claridad, con este puntaje que te estoy mencionando. Y bueno, si se atreven a hacer un fraude electoral, que se agarren porque... Va a ser una locura. Sería una locura, ¿eh? Una locura. Pero no sería la primera locura. Pero sabes que son tan frívolos, son tan frívolos y que piensan que la gente no va a salir de sus casas, que en dos semanas o en tres semanas se va a pasiguar. Entonces, créeme que están pensando hacer un fraude, te lo garantizo. Entrando un poco en la parte económica, fíjate que el resultado del tercer debate, donde también ha sido parte de la guerra sucia y será para este cierre, cuando se le empieza a preguntar sobre los diversos temas a Andrés Manuel, él habla de la corrupción. Y sobre todo para conseguir los recursos necesarios para las obras, para los programas sociales, en fin, para todas las promesas que ya se han puesto sobre la mesa. Pues la pregunta, yo creo que ahí que nos puedes ayudar a entender también a gente que nos está escuchando y que le interesa saber, ¿cómo ves tú esto? ¿Hay dinero para todo lo que se ha propuesto? Mira, hay claramente un tema. No, el dinero, como hoy está el sistema económico del país, evidentemente que no alcanza para todo lo que se tendría que hacer. Lo primero que hay que hacer, y que eso Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado mejor que nadie, es generar un gobierno austero para crear los ahorros necesarios y poder hacer inversiones en donde necesite apuntalar sus prioridades. ¿Cuál es? La política social, el desarrollo, que es lo más importante, el desarrollo de la gente, el tema de garantía de los derechos mínimos como es la salud, la educación, la vivienda. Y bueno, lo que se plantea y parte de la gran propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador tiene dos grandes vertientes. La primera es, como lo acabo de mencionar, generar un gobierno austero. Pero austeridad no significa nada más recortar, sino hacer inversiones inteligentes. Pero por el otro lado, también crear riqueza pública. Esto es una de las grandes diferencias del modelo neoliberal, en donde le avientan todo al mercado, que el mercado sea el que genere. Y en ese esquema, bueno, pues se dan las privatizaciones, se dan las concesiones. Y el gobierno, el Estado, renuncia a su capacidad creadora de riqueza pública. En la propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador, viene esta dualidad, la capacidad de generar un gobierno austero de manera inteligente, pero también la capacidad de generar riqueza pública y de generar eso. Entonces, yo creo que con esta mezcla, sin duda alguna, de manera paulatina, porque no puedes golpe, vas a poder cumplir con los compromisos que Andrés Manuel está planteando. Él ha dicho con toda claridad, básicamente el gobierno va a hacer inversiones con capital semilla y que va a invitar a los diferentes sectores de la sociedad que también convergen y participen en el desarrollo económico del país. La primera, Juan, es a los tres años, porque vienen las intermedias y uno de los objetivos de él es conseguir la mayoría, si no lo alcanza en esta ocasión, en el Congreso, para realizar las reformas que ya queden pendientes. ¿Tú crees que en este plazo, pues realmente nos podamos parar y decir, oye, la verdad es que sí, está funcionando este nuevo modelo que nos propuso Andrés Manuel? ¿Es suficiente tiempo, tres años? Te voy a decir por qué sí, te voy a decir por qué sí. Desde 1981 a la fecha, no se había dado el nivel de inversión tan pírrico, tan bajo en infraestructura como en este momento. En 1981, nada más para que se den una idea, el 10% del Producto Interno Bruto se invertía en infraestructura en 1981. En la actualidad, menos del 2% se invierte en infraestructura. Lo demás se va a la deuda. De cada peso de presupuesto, prácticamente 48 centavos, se va en el pago de la deuda. Es decir, casi la mitad de lo que le entra al país, de lo que se genera de ingresos en el país, se están yendo al pago de la deuda. Cuando tú recortes toda la parte superflua, los gastos superfluos del gobierno, va a haber una inversión importante en infraestructura que va a generar en materia económica, se le llama un efecto multiplicador, que es uno de los elementos más importantes de la propuesta de López Obrador. Y se van a generar empleos. Otra de las cosas muy importantes que quiero aprovechar y compartirle a toda la gente que nos está viendo es, por ejemplo, ustedes saben, hoy México está dedicado al sector automotriz o al sector aeroespacial. Pero por qué, o a ensamblar televisión. ¿Por qué nos dedicamos a eso? Es decir, fue así, chicle y pega, que escogimos esas industrias. ¿Cuál es la metodología por la cual se decidió especializarse en esos sectores? Si ustedes se dan cuenta prácticamente, y es parte de lo que me preguntaban del Telecán, estamos defendiendo empleos con salarios paupérrimos, que no reflejan para nada el poder adquisitivo que se necesita para la actualidad. Entonces, uno de los cambios que va a proponer la política económica de Andrés Manuel es generar vocaciones económicas e industriales, en donde una de las características sea, es que por cada peso, por cada dólar que se invierta, se genere un número importante de empleos bien pagados. Esto es una de las diferencias más importantes, ya no solamente ser ensambladores o maquiladores, sino generar las condiciones económicas para que el que hoy es obrero, en tres o cuatro años pueda tener las bases y las condiciones para transformarse en ingeniero. No sé si me explico. Sí, claro, que haya trabajo mejor pagado y más calificado, bueno, más calificado y mejor pagado, y no nada más puro trabajo que después se puede ser robotizado incluso. ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Justo lo que nosotros tenemos que saltar es esa era posindustrial en donde prácticamente los procesos cada día se están automatizando más, es porque los empleos están perdiendo valor, están perdiendo la importancia y hoy un ser humano está siendo sustituido por una. Entonces lo importante es ver, regresarle valor y poder eso es entender a qué industrias y a qué sectores México se tiene que dedicar para poder generar empleos de calidad. Oye, Simón, fíjate que quiero hablar de otro tema, ¿no? Ya rápidamente, este, sobre Enrique Krause, porque tú lo criticaste, ¿no? Estoy viendo aquí un tuit que incluso pusiste la otra vez. No estoy entendiendo nada, que alguien me explique cuál es la causa para que Enrique Krause esté sacando un video que compara el fascismo, el nazismo y el poder absoluto con la situación actual de México. Él habló y después, ¿qué sucedió con este video? Lo están ya mandando por guerra sucia, por llamadas masivas. Y lo que han reportado el día de hoy es que este video que tú criticaste, hoy están recibiendo mucha gente llamadas diciendo, hola, soy Enrique Krause. Y fíjese que bla, 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 y habla para que el voto dividido, que vote uno por presidente, por otro orador, pero que vote por otro partido para el Congreso. Finalmente es parte de lo mismo. Y ahí está Enrique Krause, que hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera se ha deslindado de estas llamadas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves este Enrique Krause, un gran intelectual? Pero bueno, pues que ahora no sé realmente qué rol está haciendo. Bueno, mira, yo fui muy claro en el tuit. De hecho, fueron dos, no sé si los vieron. Fueron dos, uno en donde criticaba el video y otro en donde yo me manifesté, manifesté mi vergüenza. Por la manera en como se expresó. ¿Por qué? Porque tú no puedes utilizar... Las palabras son muy delicadas. Las palabras engendran odio, engendran consecuencias. Y más cuando tú estás queriendo de manera muy cínica comparar el poder absoluto con un candidato a la presidencia. O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué López Obrador se parece a un totalitarista? ¿Qué nos quiere decir? ¿Que el México actual es la época de la República de Weimar, como lo escribí? O la época de 1933 con el Reich alemán? Es decir, ¿qué es lo que está tratando de decir? Yo creo que Krause, como lo dijo Loret de Mola en su video, no sé si lo vieron también. Rafael, no el chico, el papá. Sí, el papá, no el hijo, ¿no? Sí, sí. Para aclarar. Entonces, me parece que fue muy claro el mensaje en donde, bueno, ¿cómo puede atreverse para decirle a los mexicanos por quién votar? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Es decir, ¿quién se cree para poderle decirle a los mexicanos que de manera libre y respetuosa, pues voten por uno y por otro? Es decir, ¿qué quiere? Justamente el que siga viendo más de lo mismo. Entonces, yo creo que la intelectualidad orgánica también no se resigna. Está haciendo su luchita. Y mira, quiero aprovechar porque, honestamente, a mí me gusta mucho la historia. Yo sí tengo que reconocer que yo crecí viendo prácticamente muchas de las cosas que Clio hacía. Sí, claro. Las biografías de poder. De hecho, yo aprendí historia. O bueno, más bien la versión histórica que ellos hacían o la historiografía que hacía Krause. Desde los 6 hasta los 15 años, yo formé parte de eso, ¿no? Y me resisto a pensar que ahora que tengo las facturas de lo que cobra con Calderón, con Fox, con Peña Nieto, esa maquila mental que da y criticando eso, es absurdo. Yo creo que en la vida tienes que tener congruencia. Tienes que tener legitimidad para hablar. Y no lo tiene, no lo tiene Krause. Lamentablemente no lo tiene. Bien, Simón, yo tengo una última pregunta nada más. Fíjate que a mí, sobre todo, tomando tu experiencia, que estuviste trabajando en un, ¿qué se puede decir? Un gobierno estatal, ¿no? Que sería la Ciudad de México. Y en todo esto que hablamos, en la relación que tendría Andrés Manuel con los gobernadores. Va a ser una relación difícil con varios de ellos. ¿Qué tan complicado puede ponerse todo esto para implementar varias de las acciones de las que hemos estado hablando en este programa? Mira, yo creo que hay una cosa muy importante, que es que cuando se gana democráticamente, el bono democrático es muy importante. Entonces, yo creo que generalmente siempre se habla de los primeros 100 días, ¿no? Pero el apoyo que tiene Andrés Manuel es muy importante. Yo pienso que va, el Congreso también va a ser para Morena, no para la coalición, sino para Morena. Y me parece que los gobiernos y los gobernadores tendrán que ser muy sensibles a la renovación histórica que México va a estar viviendo. Y también el gobierno va a tener que tener, va a tener muy pocos valores para demostrar el cambio. Tenemos que ser muy críticos y no podemos dejar pasar los valores de la corrupción, la tolerancia hacia lo que se parezca a todos los rancios del régimen pasado. Y creo yo que la mano izquierda y la inteligencia, la prudencia y sobre todo la legitimidad moral y social que Andrés Manuel López Obrador va a tener, va a generar un clima de inicio de gobernabilidad para que se den los cambios y el rumbo que el país necesita tomar. México necesita tener paz, México necesita estabilidad económica y me parece que va a ser importante el que el triunfo también se dé en varios estados. Yo no dudo que va a tener Morena también varios triunfos importantes, pero eso también engendra una responsabilidad para los gobiernos que va a tener Morena. Sí, claro, ya va a tener, pues tiene que demostrar de qué está hecho. Simón Levy, pues te agradecemos muchísimo esta entrevista que nos hayas dado aquí a El Chapucero. Y bueno, ojalá no sea la última, sea al contrario, la primera de muchas, porque viene obviamente el periodo electoral y después si gana Obrador el periodo de la transición. Y Obrador dice, se va a tomar uno o dos días de descanso y después otra vez las giras y otra vez finalmente impulsar su programa económico, social y en general de gobierno. ¿No, Simón? Y bueno, ojalá que estemos atentos y pendientes todos contigo y con nosotros. Y bueno, pues nos entregues otra entrevista, Simón. Con mucho gusto y nada más si me permite por último decirle a toda la gente que nos está viendo, a los twitteros ahí en las redes sociales o en donde nos ven, que no se confíen, que salgan a votar, que convenzan a la gente y que cualquier anomalía que vean se tienen que convertir en guerreros y tienen que estar reportando cualquier tipo de situación que suceda. México va a vivir la transformación de un régimen y no es cualquier cosa, hay que estar listos. Sí, tienes razón. La verdad es que no se la van a dejar tan fácil el Obrador, ¿no? Y bueno, no hay que confiarse, ¿no? No hay que echarse en la magia. Muchas gracias, Simón Levy. Que tengas una muy buena tarde. Gracias, Simón. Gracias, hasta luego. Y bueno, también a todos ustedes, amigos del Chapucero. Bueno, vamos a cortar ahorita la transmisión. En media hora más vamos a la transmisión en vivo. Y bueno, pues ojalá que nos sigan acompañando. Y bueno, Mauricio, nos vemos más ratito. Nos vemos al rato. Gracias a todos. Gracias, Simón. Y nos vemos más al rato. Gracias.